muy buenas señores señoritas como estamos bienvenidos un día más a este mi canal y cada vez el de más gente cuando el venda hoy vuelva a estar con todos vosotros presentes bueno vamos a ver para hoy tenemos actualización en escasos 10 minutos espero que el vídeo no se nos fastidie por culpa de ello vale la actualización viene con bastante potencia y trae bastantes cosas ya hay varias cosas que hemos ido sabiendo y una sorpresa vale la sorpresa no está confirmada y a priori no se esperaba la actualización pero vamos a ir contando para que vayáis tomando en cuenta dicha espalda vale bueno antes de nada vamos a quitar esta pedazo de oferta de corpus obviamente ya sabéis empieza a las 9 ahora mismo son menos 10 o sea que vamos a ir un poquito justos pero espero que me dé tiempo a contaros todo lo que tengo para contaros sabéis que tenemos el asalto del mercenario death pool vale terminamos con el de corpus el primero acabé el 680 82 dentro del 2000 no esperaba nada más y nada menos así que bien por esa parte y bueno ayer los de orbes de estrellas rojas pues ni bien ni mal acabé el 7000 por aquí creo si se actualiza 7600 y en el otro un poco mejor el otro termine en él 364 no está mal no está mal pero vamos locuras absolutas la gente de esta movida de la olla y bueno vamos a hablar de uno de los personajes que va a entrar en esta ecuación y de sus habilidades vale lo vais a tener luego lo vamos a poder ver más tarde pero vamos a comentarlo un poquito todo ello vale no es otro que el personaje de buni vale aquí lo tenemos en pantalla ahora mismo bueno básicamente sabemos que va a ser villano cósmico místico un support vale va a ser un como se traduciría su poder no acuerdo pues support vamos a dejarlo en eso y de la orden negra barde su habilidad básica que va a hacer atacar al objetivo principal con una potencia del con un daño del 60 del 80% penetrante más un bonus de tres veces de ataque con un 60 por ciento penetrante vale aplica sangrado y al objetivo principal si es un héroe controlador le aplica sangrado por dos turnos no pinta mal no y estamos hablando sólo de su básica pues así es don de buni vale pasamos a su especial vale su especial que hace cuesta 5 de energía vale y aplica subida de defensa a por dos turnos para sí mismo y todos los aliados aplica contraataque para sí mismo y todos los aliados de la orden negra y danos cuando citanos es un aliado aplica subida bajada de defensa por dos turnos a todos los enemigos y limpia si los enemigos tienen contraataque es decir le quita la parte del contraataque a los enemigos ni tan mal no vamos a por la siguiente habilidad su ultimate vale su ultimate cuesta 7 vale empieza el turno cargada con dos y que hace roba un 3 por ciento de la vida de todos los enemigos y la redistribuye entre todos los aliados eso de bypass no sé qué era exactamente pero no sé si es que le aplica bloqueo de curación o algo parecido repite este ataque cuatro veces adicionales aplica es luego a todos los enemigos por dos turnos y además aumenta la barra de sí mismo y de todos los aliados en un 5 por cada aliado de la orden negra y tanos danos como veis no lo van a meter en la orden negra algo que es bastante curioso que que no lo hagan pero de momento parece que no lo van a meter en la orden negra vamos a su pasiva vale que es donde ya perdemos la cabeza cuando aparece ganador de regeneración 2 de desprud e inmunidad durante dos turnos y aplica ata y a tanos le da un 25 por ciento de velocidad bueno un 25 de por ciento de velocidad por cada aliado de la orden negra sí bueno si tanos cuando aparece no tiene la piedra pues éste le da la piedra como ya sabemos gana dos de regeneración donde desprud o de inmunidad por dos turnos este personaje vale este personaje sólo lo puede hacer esto una vez por combate vale cuando un enemigo héroe controlador bueno cuando muere un enemigo héroe controlador gana una carga aplica inmunidad a todos los enemigos a todos los aliados perdón y una barrera del 20% con un 20% de la salud máxima del personaje del que hablamos vale si está cargado en el turno de un enemigo aplica bloqueo de habilidades a todos los héroes controladores enemigos y pierde una carga y esto no se puede esquivar vale gana un 30% de resistencia por cada por gana un 30% de resistencia los aliados de la orden negra y tanos y obviamente pues pinta bien no el señor ebuni pero bueno vamos a la parte vale a la parte de la ecuación que no va a entrar hoy pero se ha filtrado vale que se ha filtrado bueno se ha filtrado esta información no es mía la había traído al canal pero no es mía ha salido de fuentes secundarias y ojo no está confirmado está confirmado pero de donde se ha salido la información según me han informado es de msf.gg o sea mejor fuente no podemos tener vale de que hablamos en este caso pues hablamos de un personaje de los xforce que ya habíamos tratado con él ya lo habíamos tenido en cuenta y en consideración y no es otro que la señorita dominó vale bueno aquí tenemos sus habilidades vale nos dice que va a ser un héroe global mutante controlador es ford y mercenario ya sabéis que los mercenarios van a estar bastante de moda entonces pues bueno así lo vamos lo vamos viendo vale su primera parte es que ataca al objetivo municipal con un 175 por ciento de daño penetrante y tiene la oportunidad de ganar un contraataque bueno hasta ahí vamos bien vamos a su básica vale lucky shot tira afortunado o con suerte vale podemos traducirlo así ataca al objetivo principal con 230 por ciento de daño penetrante si el objetivo tiene barrera ataca de nuevo con 170 y 170 por ciento de daño penetrante tiene la oportunidad de ganar un contraataque por cada ataque ojo ojo a esta parte vale que lo dejamos vamos a la segunda parte vamos a su especial good fortune es buena suerte o cosas parecidas elimina 45 efectos 45 efectos negativos de este personaje o aliados y genera una o dos energías de habilidad que la reparte entre los aliados adyacentes vale bueno no queda ahí la cosa porque nos dice si despull es un aliado transfiere todos los efectos negativos suyos y de los aliados a despull y cambia eso por la velocidad de todos los aliados de esfor que les aumenta en un 5 por ciento por cada efecto negativo transferido empezamos a tener cosas divertidas y empezamos a perder un poco la cabeza con el tema de las velocidades en este juego vale creo que nos estamos pasando con el tema de la velocidad y con este personaje si realmente sale así va a estar más roto que roto sinceramente pero bueno no que no se queda ahí la cosa genera dos energía que también reparte entre los aliados adyacentes bueno vamos a right place right time vale en el lugar y en el momento justo en el lugar correcto y en el momento justo eh quita evasión a todos los enemigos eh gana ataque bueno gana una subida de ataque por dos turnos y aplica evasión a sus aliados más cercanos su aliado cercano vale aquí sí que va a importar mucho la colocación donde pongamos a domino donde no la pongamos va a ser muy muy importante por el tema de la energía que genera va a ser un estilo Star Lord vale parecido a Star Lord con el tema de los mercenarios entonces bueno no sabemos si va a ser un personaje legendario de mercenarios que pinta tiene vale pinta tiene y veremos a ver qué pasa con ella bueno eh después de eso nos dice que ataca a todos los enemigos con 380% de daño inevitable y no puede ser contraatacado por qué digo que puede ser legendario por la parte que viene ahora en su pasiva que yo creo que es de lo más roto que he traído al canal hasta ahora dice eh look vale suerte osea si dice suerte ya empezamos bien ay al aparecer aplica una carga a cable si está de aliado vale una carga más para cable eso está bien a cualquier aliado le aumenta un 50% la probabilidad de generar un efecto positivo para sí mismo o para cualquier aliado bueno repite este efecto tantas veces como el número de mercenarios que tengas en partida bueno todos los aliados ganan un 15% de bonus por un 15% de bonus para el tema este de la oportunidad de conseguir buffos vale de conseguir mejoras y cosas así que quiere decir esto bueno esto lo vamos a ver ahora después y lo vamos a explicar pero sería un 15% para cualquiera y un 10% extra si hablamos de export es decir un 25 para esports y un 15% para todos los demás y no se queda ahí porque dice que le baja la probabilidad a los enemigos en un 10% vale esto que quiere decir bueno lo que quiere decir esto es que eh habla de la probabilidad de mejorar la probabilidad de las habilidades tal no se que va esto para que nos pongamos en situación vale vamos a ir al juego un segundo vamos a coger a un personaje cualquiera vamos a coger por ejemplo a papapapam mira vamos a ir a mercenarios o no no vamos a ir a mercenarios vamos a coger a tormenta por ejemplo vale vamos a coger a tormenta que no se si la tengo en favoritos no aquí mirad por ejemplo tormenta en el tema de sus cargas tormenta cuando usa la parte la especial de tormenta de hielo tiene eh 10% de probabilidad aplicada a aturdimiento vale aquí es donde entraría en juego la pasiva de la señorita dominó que hace ese 10% pues que lo transforma en vez de un 10% pasaría a ser si fuera esports sería un 25% más sería un 35% más pero al final es decir porque aquí aplicada a aturdimiento tiene un 10% por cada carga vale es decir imagina que tiene tormenta tiene tres cargas vale tendría un 30% más un 15% si no fuera esports que yo creo que la acabarán metiendo esports si no fuera esports y sería en vez de un 30% sería un 45% si fuera esports en vez de un 45% sería un 55% vale más o menos para que lo entendáis aumentar un 25% siendo esports o un 15% siendo cualquier aliado vale es una cosa bastante bastante importante y bastante relevante porque pasa con muchos personajes también pasa imaginaos que no queréis hacerlo con tormenta con un ejemplo un poco más simple vale tenemos mantenimiento un ejemplo más simple bueno pues como tenemos mantenimiento chicos hacemos una cosa paramos y cortamos bueno es que fosnet hoy ha querido ser puntual para que no nos quejáramos y a las nueve justas ha decidido que había que hacer el mantenimiento bueno pues vamos a ir por ejemplo a por poner otro caso a lo que me lo ha recomendado el señor bari y lo vamos a usar como como siguiente opción vale bueno pues en el caso de lo que tenemos aquí por ejemplo por poner un caso aquí por ejemplo cuando aparece gana un 15% de su barra de velocidad vale pues estos efectos todos estos efectos que tenemos aquí vale el de la barra de velocidad más barra de velocidad para los aliados el de la resistencia el del focus el de tal todos estos bufos por culpa de dominó se incrementan en un 15% para cualquier personaje y en un 25% para los aliados es force yo creo que está bastante roto está bastante para perder la cabeza realmente y bueno como podéis saber seguimos con mantenimiento y lo vamos a dejar por aquí el vídeo vale para que veáis que está grabado justo antes de que empezara el mantenimiento porque yo no confiaba en que hoy force net lo hiciera justo a tiempo así que bueno la dimensión oscura la grabaré hoy y os la subiré mañana en el vídeo o esta noche después del mantenimiento si me da tiempo os hago otro otro vídeo y os lo subo pero bueno ojo a los dos personajes que vienen uno va a ser seguro de buni en este en esta nueva actualización el otro dominó veremos a ver porque tiene pinta o yo creo que va a ser un personaje legendario de mercenarios estaremos atentos chicos espero que os guste este vídeo espero que dejéis un buen like y como siempre y ya sabéis activar la campanita suscribiros dejar un buen like decirme cosas opinar pero por favor con respeto ser buenos y nos vemos puede que en un rato bye bye